Siempre hay una relación entre el paisaje y sabor. Como el caso del fruto silvestre, ellos son realmente deliciosos y únicos en el mundo porque representan un periodo del año muy específico. Uno tiene que comer como un rito de alimentarse. Para alimentar todo lo que hay que alimentar, no solamente llenar el estómago. Yo he visto muchos ojos brillantes. La gente se emociona con el aroma que hay desde la cocina. Como sean maqui, yeuque, mutilla, murta, chahura, nalga, migüeña, changres, piques, ngelo, todo eso que se puede comer. Es realmente increíble. Muchos vegetales frescos, frutas, herpes de la jardín. No teníamos una comida como esa en un tiempo. Yo amo maqui, por supuesto. El olivo es energía. Tiene un crecimiento lento, pero vivido, con fuerza. Estos olivos son centenarios. No nacieron en cualquier lugar. En medio del desierto de Atacama, un vergel lleno de olivos. La gente viene curiosa a aprender cómo todavía se mantiene la tradición del aceite de oliva. La mejor forma de conocer la cultura de un pueblo es por medio de la comida. Hay preparaciones como el cordero al palo, que son inolvidable. Es probablemente la forma más deliciosa, la cual tú te puedes comer el cordero. El desierto de Atacama es realmente increíble. Es un lugar donde hay 0% hume. Existen ingredientes que son únicos, absolutamente atípicos en el mundo de la cocina. Y en la costa, todos los mariscos que te puedes imaginar. El comercio en Chile nos gusta mucho, si se comparte lo que se comparte en Europa. Se comparte muy bien como el gasto, es un gran erlebimiento. Cuando nos vamos al mar, nos sentimos libre, con la sangre intervenida por la mano. El loco y el erizo es el tema principal acá. Porque el erizo tiene un sabor especial. Y el conglo colorado. Son platos favoritos. La gente lo pide siempre. Y cualquier turista que quiera daré, va a ser muy bienvenida. Esto es el sabor de acá. No lo van a encontrar en otro lugar. Но lo van a encontrar en elocalipsis.